Muere hija del coach de los Blue Jays de Toronto, Mark Buczynski. Bienvenidos al canal, un gusto saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Les doy la bienvenida y los invito cordialmente a que se suscriban. Es totalmente gratis, de esta manera nos muestran el apoyo a nuestro contenido y nos permiten seguir creciendo aquí en YouTube. Dicho esto, vamos a comenzar. La hija de 17 años de Mark Buczynski falleció en un accidente durante el pasado fin de semana. La hija del entrenador de primera base de los Azulejos de Toronto murió en un accidente de navegación en Virginia durante el fin de semana. Julia Buczynski fue una de las dos niñas que se cayeron de un tubo tirado detrás de un bote en el río James, en Richmond, el sábado pasado, dijo Paige Pearson, portavoz del Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia. Cuando el operador del bote regresó para sacar a las niñas del agua, el bote chocó contra una ola, lo que provocó que fuera empujado sobre Buczynski y la golpeara con la hélice, explicó Pearson. El conductor del bote y el operador de otro bote que pasó saltaron al agua para tratar de rescatar a Buczynski, quien fue declarada muerta en el hospital. Pearson dijo que no se sospecha de ningún juego sucio y que el alcohol no fue un factor, simplemente fue un terrible accidente. A medida que se difundió la noticia del accidente, se llevó a cabo una vigilia el domingo por la noche en la escuela secundaria Glen Allen, donde Buczynski estaba en su último año y jugaba fútbol y otros deportes. Fue un último día muy feliz y divertido en la tierra para ella, dijo su madre, Mónica Buczynski, en la vigilia. Estaba feliz, riendo, pasándola bien y así es como la voy a recordar. Mark Buczynski dejó a los azulejos en el tercer inning del segundo juego de la doble tanda del equipo contra los Reyes de Tampa Bay el sábado, tras enterarse de la muerte de su hija. Los azulejos de Toronto emitieron un comunicado diciendo que se tomaría un tiempo fuera del equipo para estar con su familia. Hubo un momento de silencio por Julia Buczynski antes del final de la serie del domingo. Mi corazón se rompe por bot, dijo el técnico de Toronto Charlie Montoyo después del partido. Hay hombres buenos y grandes hombres. Él es un gran hombre, es un tipo especial de persona. Su familia es genial. Lo único que puedo compartir sobre lo que pasó es que dejó una nota para el equipo. Hizo esto mientras atravesaba una tragedia. Y eso te dice todo sobre él. Matt Buczynski es graduado de la Universidad de Richmond. Jugó cuatro partidos para los Rojos de Cincinnati en 2003 y se retiró en 2005. Después de administrar el sistema de ligas menores de Cleveland, se unió al personal de grandes ligas de los entonces indios en 2017. Toronto contrató a Buczynski en noviembre de 2018. Paz al alma de Julia Buczynski. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Dale, dale click ahí a donde dice suscribirse. Luego no olvides dejarnos tu like, tu comentario y compartir este video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye. Gracias por ver el video.